Y vamos a ver si se va al frente el marcador, el líder de la competencia, aquí están los de la comarca, nozano, gol, gol, de santo, el ultrín. Eh, si se duele de la pierna izquierda, pero parece que no va a tener la vida. ¡Cuidao! ¡Aguanta la acción! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gol! 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 Pero que creen? Hay que ver. ¡Goladoro! 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 Si la toca el portero es gol válido. ¡Increible! ¡Si no la toca! ¡Goladoro! Si la toca el portero es gol válido. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!